En un partido que tiene una larga historia, no solo en estos juegos, sino desde 1968 en México, el Tri, dirigido por Jaime Lozano, se enfrentará mañana a las seis horas a un equipo japonés que históricamente le ha sido difícil. El segundo duelo de la fase de clasificación se saldó con una derrota del Tri por 2 a 1 ante los japoneses, pero el recuerdo que quizá más duela y se asemeje al partido que se disputará en suelo asiático fue el del Olímpico Azteca, donde se rumoreó que los jugadores mexicanos se dejaron perder por problemas con los directivos y así los japoneses ganaron cómodamente la medalla de bronce en el terreno contra el Tri, dejando un amargo recuerdo de ese partido.